Una gota aquí. Procillo para la flor. Sí. Se fue el hombre de primera en lanzamiento. 40, Batazo Levado que está lejano, amigos. A lo más profundo. La bola. Oh, mi Dios. Se fue de honrón para Robert García. Honrón de dos carreras. Rápidamente las águilas tienen dos vueltas en la pizarra. Ese corredor llegó seguro. Como se llega en un vehículo de Angel Car Rental con sucursales de Santiago, Santo Domingo, Puerto Plata y La Romana. Sardinas, Sirena. Más sabor, más salsa, más grandes. Sirena, Sardinas que encanta. Qué malo acaba de conectar García. Picheo es conteo. Ahí vino por el centro, debajo en el conteo. Y no desperdició ese picheo y miren dónde mandó esa bola. Su segundo cuadrangular en días sucesivos.